RICO SABROCITO Cuando bailo el ritmo de mi tierra, de mi linda tierra costeña Para gozar bonito con Marcela, y su cintura amarra mi cadera Y ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la medena Y ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la medena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño Al calor de la cumbia A ver esas copias compadres, a que sufran Allá voy mi negra Su nombre no voy a repetirlo, porque me vuelve loco el decirlo Pero es que tiene una gustadera, que la siento como regadera Y ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la medena Ven para acá, mi linda morena, que quiero mirar como mueve la medena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño Al calor de la cumbia Que mueva la medena Que mueva la cadera Mueva que te tira Ay, ay, ay Ay, ay A borsa, a borsa, a borsa, a borsa compadres Gracias por ver el video